¿Cómo están amigos? Mi gente, Dios los bendiga. Feliz martes. Son como las 12.46. Apenas estamos saliendo de la punta de los martes de los pastores y hoy nos vemos un poquito más largo de lo normal, ya que hoy tenemos una miembra nueva al equipo. De los pastores de la iglesia. Sara, la pastora de niños ahora. Y pues ahorita fui a la casa a sacar a la perrita a sus necesidades afuera. Y entonces ahorita ya por lo regular cuando la primera vez que alguien se une al grupo de pastores, por su primera reunión con nosotros, los llevamos a comer y pues le dimos la opción de escoger. Y pues parece ser que escogió un restaurante salvadoreño y mexicano. Entonces ahí es donde ahora vamos a intentar algo diferente. Lo cual pues estoy en la expectativa porque nunca tienen nada de malo intentar algo nuevo. Así que los voy a llevar conmigo ahorita para que vean más o menos a ver qué vamos a comer aquí. Pero es una paletería, restaurante. Así que vamos a mirar cómo nos va a estar acá. ¿Quieres que me haga tu aporte? Y ellos están mirando a mí y pensé, eso es realmente extraño. ¿Por qué serían mirando? Muy buenos días, amigos. Mi gente, ¿cómo están? Esta mañana de hoy miércoles, ya voy un poquito tarde esta mañana. La verdad que no llevo tanta prisa hoy, ya que los miércoles por lo regular literalmente casi paso todo el día en la oficina o en la iglesia. Así que hoy es un día largo. Hoy por lo regular mi esposa no trabaja los miércoles y los niños tampoco van a la escuela. Pero hoy mi esposa tuvo que ir un ratito a la oficina. Así que también ya se fue. ¿Saben qué? Les platico y les cuento y les soy honesto. Estaba bien, bien. Estaba tentando, tentando de mi miércoles irme a comprar mi cafecito de McDonald's, el cual me encanta ir y comprarme un Sausage McMuffin. Luché mucho con eso. Yo creo que tardé más luchando con eso que cualquier otra cosa. Pero vencí, 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 vencí. Y mejor me comí un cereal saludable con platanito. Y ahorita llego a la oficina y mejor me tomo un cafecito ahí en la oficina. Ya me ahorré casi tres dólares ahí. Así que espero que tengan buen día, amigos, mi gente. Dios los bendiga. Hoy miércoles toda la noche estuvo lloviendo con ganas. Parece ser que me imagino que hoy todavía esta mañana va a llover cada vez en cuando. Pero parece ser que ya estamos terminando la lluvia. De veras que sacarte va a crecer bastante. Las florecitas de veras están hermosas. Saqué una foto del nopalito que tengo enfrente de la casa. De veras que está creciendo con ganas. Le voy a mandar, le voy a poner una foto ahorita aquí para que la miren. Pero está creciendo de un nopal. Están creciendo como de cuatro. Está pero muy bien, bien bonito y con la lluvia. Pues está agarrando un vuelo. Pero bueno, que tengan un día excelente, bendecido. Pórtense bien, no hagan cosas que no deben hacer. Por favor, por favor, se los suplico. Pero si hacen algo malo, me invitan. Ok, me invitan. Ahí sí, ahí sí es favor. No sean malitos, ok. Bueno, los dejo y ya si hago algo interesante hoy, divertido o emocionante, pues nos llevo. Mi esposa anda muy guapa ahora. No sé por qué. Mi chaparrita. Venimos aquí a Guataburger a comer lonche. Los boys are at home. Hoy es miércoles. Just a chill day. Está nublado afuera. ¿Cómo se sienten con los padres? ¿Cómo se sienten con los padres? Es especial. Chau. Chau. Y. Y. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Es un pozo? ¿Es un pozo? ¿Es un pozo? ¿Cómo está mi gente? Les voy a mostrar hoy pozole Hey guys, welcome to Rachel Ray's And today we have Authentic mexican pozole Watch it, watch it Authentic mexican pozole This is This is authentic pozole This is pozole No pica nada, nada, nada No pica nada, nada Is that flavor? Lechuvita According to Hai Esto es Rachel Ray style pozole Not Limoncito Me encanta el limon Me encanta Los Carlos Con mucho mucho limon Que sepa Look at that Look at that Garlic Le ponemos aguacatito Mmmmm También me gusta mucho aguacatito también What's that? mi gente miren nomás lo que me acaba de llegar de parte de santa claus un sillón citó aquí que tanto este espacio estaba perfecto para ello acabamos de irlo a recoger una pareja lo regaló y está medio nuevecito y mire nomás esto no había mirado antes y nomás con tocarle aquí miren apenas lo estoy tocando qué les parece aquí ahora sí mi esposa no va a poder quitarme de aquí está tranquilo yo creo que aquí me voy a dormir mejor ya ya este la cama va a tener que dormir solita pero a gusto literalmente casi se hace todo parejito y nomás la presión de toco aquí qué les parece cómo les quedo No, 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 tú no, Rosy Aquí me echaron un sueñito, amigos Además les tocó otra vez aquí ¿Cómo lo hace mi esposa? Está pero bien, bien a gusto Ahí para mi espalda, está firme Así que esto, realmente estoy Pero bien cómodo, ahora sí puedo aquí Mirar televisión, mirar una película Mirar una novela La novela está pero buenísima Como para perdérmela Así que solamente quería mostrarles Mi nuevo sillón Aquí voy a comer, aquí voy a leer Aquí voy a descansar Aquí literalmente, aquí mi esposa no me voy a poder levantarme ¿Cómo está mi gente? Estamos en este día hoy sábado Como pueden mirar Aquí está Herbie Estamos en la tienda una vez más Y recuerdan hace dos meses También venimos a la tienda Y una vez más Una persona anónima de la iglesia Ha donado para poder así bendecir A familias que tienen necesidad Y pues gracias a Dios tenemos tres familias Estamos comprando una despensa para ellos Así que nos traemos estos chavos Mi esposa, ella es la que organiza todo esto Así que estamos comprando para tres familias Gracias a esta persona que con dos corazón Y gusto y gozo Da una hacia esta causa Y pues esto lo que estamos haciendo Comprando una despensa para tres familias Esta vez no son de la iglesia Sino que son familias que me llegan A mi oficina Me dejan saber de parte tal vez de una familia de la iglesia Que conocen a otra familia A unas amistades Gracias a todos so jj found these chips racing style tortilla chips i guess these are for racers only i didn't know people who race when they're in the car they eat tortilla chips finally we got we done before lo dividimos en dos partes ya estamos aquí en la registradora y luego allá está elby y mi esposa para si puede dividir los trabajos en dos no there's no alcohol there Ya acabamos de salir, le damos 4 canastas para 3 familias, bueno casi 4 familias. ¡Suscríbete al canal!